Según la Asociación de AFP, un millón de solicitudes se han recibido por parte de las administradoras durante la primera hora desde que se habilitaron los sistemas para el segundo retiro de los fondos previsionales. Las siete AFP que operan en el país habilitaron un nuevo formulario en sus sitios web para que sus afiliados puedan requerir hasta el 10% de sus fondos, monto que debe fluctuar entre el millón de pesos y los 4.300.000 pesos. Desde la Asociación reiteraron que las solicitudes son vía online, por lo que llamaron a no acudir de manera presencial a las sucursales para este trámite. La entrega del dinero se realizará hasta en dos cuotas, con 10 días de diferencia. En ese punto también ha sido el llamado de la Asociación a no ir a las sucursales. En el banco hemos visto cómo no solamente en el centro de Santiago, sino en otros puntos del país han acudido. El llamado es entonces a aprovechar y destinar esta solicitud a través de Internet para también considerando que estamos en pandemia. Y sobre ese tema, la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras ha manifestado su preocupación por el plazo de entrega para el segundo retiro del 10%, debido a que se espera que se entreguen 15.000 millones de pesos, justo en un mes marcado por un alto nivel de transacciones. Vamos a hablar de este tema, para eso nos acompaña el presidente de la BIF, José Manuel Mena. ¿Cómo estás, José Manuel? Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Nicolás. Gracias por el contacto. A ver, ¿cuáles son los resguardos, de alguna manera, la preparación que han tenido los bancos? Recordemos que la solicitud se hace a la AFP, la AFP, podríamos decir, emite la orden de pago, que finalmente tiene que concretar la institución bancaria en este caso. En efecto, es muy bueno el punto que plantea, porque permite explicar que este es un proceso no solo masivo, que por segunda vez vamos a iniciar, pero que en la historia estos procesos están con tantos millones de transacciones, se espera más de 9, 10 millones de transacciones, tienen que cumplir varias etapas dentro de los procesos, de manera que haya el mínimo de riesgo, porque hay muchos riesgos involucrados. El primer paso corresponde a una validación que deben hacer las AFP con sus clientes, de manera de poder minimizar los riesgos de fraude, los riesgos de suplantación, de manera de poder tener certezas en que la persona, cuál es el monto que dispone, con qué cuenta la AFP se tiene ese dato. El segundo paso tiene que ver con la entrega de información hacia allá los bancos, esos son procesos que se hacen, la mayor parte, en los nocturnos, pero que deben también hacer un proceso de verificación en términos de entender el nombre, el root, el monto que la AFP ha planteado, y la cuenta que hay que individualizarla, nuevamente evitando fraudes, suplantaciones, y que se plantee fechas claras para que las personas puedan tener sus fondos. Y el tercero ya es el abono, que esperamos que sea principalmente a partir de abonos automatizados, digitales, en las distintas cuentas, y ahí principalmente los riesgos tienen que ver con aglomeración, seguridad física, seguridad de salud, que todos sabemos que tenemos en pandemia, la región metropolitana ha retrocedido al nivel 2, y básicamente lo que se hace en este caso es que los fondos tenen las distintas cuentas de disposición de los clientes, cuidando además que se cumpla la ley en que esos fondos no deben tener ningún cargo, con ningún concepto, y es por ello, y al segundo o último punto, que tiene que ver con que básicamente hoy día está demostrado que el uso de medios digitales ha funcionado de forma muy confiable, que ha permitido que estos abonos se realicen masivamente en millones por día, y que si las personas necesitan hacer algún pago, bueno, está la alternativa de transferencia, si necesita hacer alguna compra, está el uso de medios digitales, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, y es por eso que hemos hecho un planteamiento, y ahí ayudan ustedes los medios, Nicolás, tú, en el sentido de que se priorice hasta la última posibilidad el uso de medios digitales, no se concurra a las sucursales, porque todos sabemos que hoy día es un real. José Manuel, se ha hecho ese llamado, no solamente desde la BIF, sino de otras autoridades a privilegiar en el minuto de los pagos, y cuando se haga uso de esos pagos, los medios digitales, tarjetas de crédito, también lo que son las transferencias, esto en diciembre, donde sabemos, se maneja mucho efectivo, y es un punto que también fue puesto y considerado por el Banco Central, por ejemplo, en la discusión legislativa. Ahora, hago la pregunta, se hace el llamado a preferir esas vías, ¿está preparado el sistema financiero de los bancos, especialmente en términos logísticos, operativos y tecnológicos, para poder aplicar esa alta demanda que se podrían dar de estos medios digitales, o de tarjetas de crédito, o tarjetas en otro tipo? Sí, este año ha sido un uso muy fuerte de medios digitales, el monto de la transaccionalidad, y el número de transaccionalidad, en algunos casos, más que se ha duplicado, pero en efecto, la tecnología, el sistema financiero, el sistema bancario, cuenta con hoy día, tecnología segura, con posibilidades de que esta transaccionalidad, incluso, siga aumentando en forma muy importante, y los sistemas están preparados, ahí, la gente de tecnología dice, hay capacity, en la, no solo a nivel de computación, en los computadores, sino que en las líneas de comunicación, en los distintos labones del proceso, aquí, hay varios labones, hay entidades intermedias, que son filiales de bancos, que participan también en el proceso, eso, nos parece que podemos dar una señal de tranquilidad, que eso va a ser así. Desde el punto de vista de procesos manuales, hay algunos procesos manuales, que se deben hacer entre la AFP y los bancos, también se ha ido minimizando los errores, que en la primera retiro, hubo inicialmente alguna discordancia, eso ya esperamos está totalmente solucionado, y físicamente es donde más nos preocupa, porque, por supuesto, la aglomeración en una sucursal, en época de pandemia, es un riesgo para nuestros clientes, para las personas que vayan a retirar, pero también es un riesgo para nuestros trabajadores, y es por eso que ha habido una petición tan fuerte, en que no se concurra. La transaccionalidad en diciembre, es la más alta del año, ese es el otro elemento, que por supuesto genera un problema, y por eso es la segunda razón, de la cual hemos pedido que esto no se concurra. El uso de efectivo, creemos que alguna vez tenemos que pasar hacia un país, efectivamente el primer mundo, donde casi el efectivo no se utiliza, tenemos que avanzar mucho en eso, pero si alguien necesita efectivo, utilice los cajeros automáticos, utilice las redes que son también de los bancos, como es Caja Vecina de Banco Estado, como es el Viva Express, de la banca privada, usemos las otras alternativas, porque también no tiene ningún sentido andar con centenares de miles de pesos, 500 mil pesos, un millón de pesos en un bolsillo, cuando también sabemos que esto es un escenario, para un espacio de inseguridad física, hay delincuentes, ya ha habido intentos en términos de fraude electrónico, esos están atajados, están detenidos, no ha habido ninguna posibilidad de éxito, pero por supuesto que concurrir a una sucursal tiene los riesgos que todos sabemos, y por eso también lo reiteramos, no concurran, utilicen los medios, y use la forma de pago electrónica, en ese sentido no hay ninguna dificultad, y el capacidad de transaccionalidad permite multiplicar varias veces lo que hoy día se hace sin que tengamos ninguna dificultad, Nicolás. José Manuel, usted hablaba de la eventualidad de fraudes, lo hemos visto también con la posibilidad de sitios web que mulan ser AFP, para lo que es el proceso de retiro, se piden cuentas, datos personales, ¿ha habido también casos en el primer proceso, y en este también, con respecto a eventuales fraudes de los bancos, que los bancos envíen correos electrónicos, algún tipo de mensaje, entregando información o solicitando datos para este pago? Siempre hay, y la primera vez tuvimos algunos intentos, y en el intertanto, en estos meses siempre hay, y por eso el llamado también es permanente, los bancos nunca le van a pedir las claves a su cliente, los bancos nunca, en este proceso más aún, le vamos a mandar un mail, un correo electrónico a un cliente, diciéndole que debe dar los siguientes datos para finiquitar el 10%, eso no es necesario, eso no, ningún banco lo va a hacer, por lo tanto, cualquier correo que reciba de un banco, diciendo que le falta algún dato, que necesita alguna clave para poder accionar a su 10%, es un fraude, y eso hay que tener una atención permanente, nunca entregue ningún dato, por medio de un correo electrónico, a un supuesto institución financiera que lo está a usted contactando, eso es, de todas luces, un fraude. José Manuel, sobre lo que se aprendió del primer retiro del 10%, desde una estructura que se tuvo que crear en poco tiempo, no solamente por parte de las AFP, sino finalmente también sobre las instituciones financieras que tienen que hacer el pago de estos retiros, ¿qué se aprendió, qué se ha ido afinando con miras a este proceso que comienza oficialmente el día de hoy? Hay una frase que yo compartiría que creo que cruza todos los procesos, el primero y el segundo retiro, que aquí hay una cadena operacional que se debe cuidar, y que por ello lo que el Banco Central planteó era muy sensato, que era decir, mire, aquí lo prudente es tener más días. Hablaba de 45 días, de hecho 45 días, el presidente del Banco Central, finalmente 15 pasan a 10. Claro, y de 45 a 10 hay mucha diferencia, y básicamente lo que quiero enfatizar es que los pasos de un proceso operacional que es estresado, que es comprimido en términos de tiempo, genera riesgos que son difíciles de mitigar, y el Banco Central cuando dice eso, no es porque no quiera que los dineros lleguen a las personas, sino que lo que tiene en cuenta es un conjunto de riesgos que dicha desde una autoridad permanente de la República, me parece que el mundo legislativo lo debiera escuchar. A mí me parece sensato lo que el Banco Central planteó, uno hubiera dicho ya 45 días, hagamos un esfuerzo, porque esto es un esfuerzo, no es que el dinero no esté, los dineros están, pero que hay pasos operacionales que mientras más se puedan extender, alisar voy a decir, en algunos días permite resguardo de salud, de seguridad física, y de minimizar los errores y al mismo tiempo minimizar los fraudes que se pueden hacer. Cuando está todo muy comprimido, está todo muy estresado, los riesgos existen, aquí hay centenares de profesionales que han estado trabajando para mitigar los riesgos, pero ciertamente, Nicolás, que cuando nos ponen un plazo tan acotado, yo quiero decir que debemos, como lección, escuchar a la autoridad que no tiene ni conflicto de interés, una autoridad respetada como es el Banco Central, que lo que plantea es sensatez, y a eso yo llamo, como en general al mundo legislativo, a escuchar a las autoridades que son permanentes y sensatas en su planteamiento. ¿Cuáles son los riesgos que ven desde los bancos en este proceso con tiempos tan acotados, José Manuel? Aquí el riesgo, el primero es cuando hay millones de transacciones que empiezan a llegar a sistemas, algunos de estos sistemas en la cadena que estoy mencionando, en la FP, en una fase intermedia, en los abonos de los bancos, se puede haber una dificultad de que algún archivo no entre bien, que por alguna situación de tiempo no se llegue a tiempo. Y eso significan errores en términos de validar quién es la persona, errores, pueden haber errores que signifiquen que algún fraude se nos pase entre medio. Yo creo que también hay riesgos muy altos en términos de aglomeraciones que se puedan producir, porque si al final todo el mundo concurre, el día 23, el día 24, dice yo necesito mi dinero, bueno, vamos a tener una dificultad física. Cuando uno piensa en los espacios pensando en que la gente quiera además concurrir físicamente, pensemos que las sucursales en general, los jóvenes están diseñados para tener, voy a decir, en tiempo de pandemia, 20 personas, 30 personas, en tiempo de pandemia. En otras épocas uno podía meter 100 personas, pero si las personas por alguna razón no entienden las dificultades que existen y llegan 500 personas, llegan 5.000 personas a una casa matriz, bueno, vamos a tener un problema no solo de seguridad física, natural, sino que un problema de salud muy grande, muy grande para las personas y para nuestros trabajadores. Eso tenemos que evitarlo. Si al mismo tiempo hay una situación de que, de estrés de caja, de que hay una, alguna subursal tiene alguna dificultad porque la aglomeración ha llevado a que hay un problema efectivo, eso es, esperamos que se solucione, pero, pero ciertamente que por eso el Banco Central planteó que un plazo más razonable era más tiempo. 10 días, yo digo, es muy lejos de la sensatez que pidió el Banco Central. 10 días, me parece una situación imprudente en la que se legisló. Vuelvo al punto, se hace el llamado a preferir los medios digitales de cubro y también de transacciones, pero hay una gran cantidad de chilenos que finalmente prefiere también tener el dinero en la mano. Está la garantía de que va a existir ese efectivo considerando que además del 10% tenemos navidad, fiesta de fin de año que van a tener restricciones por la pandemia, pero igualmente es un periodo de diciembre donde hay mucho, voy a decirlo en buen chileno, muchos billetes circulando. ¿Está la garantía de eso? ¿Se están tomando las precauciones también? En efecto, Nicolás, los bancos hemos estado en coordinación con el Banco Central y con Banco Estado. Yo diría que hay una tranquilidad de ser la banca privada y que el efectivo va a estar. Tenemos una situación de cooperación hacia Banco Estado que el que puede tener una mayor dificultad. Esto es un monitoreo que se efectúa, hay una situación de área que se está viendo porque uno también pensaría que el dinero vuelve a circular, llegan las personas y vuelven a las instituciones y esa situación hay que monitorearla. lo normal es que hubiera vuelto y había una mayor demanda por efectivo. Eso se está monitoreando. Finalmente, el emisor, el Banco Central, el que tiene por ley el monopolio de la emisión y en ese aspecto es el que tiene mejor una mirada más global. Nuestra mirada desde la banca privada es que estamos disponibles y hemos estado cooperando para poder hacer que los excedentes de algunas instituciones puedan irse a otras instituciones pero ciertamente que nosotros no controlamos todas las variables que he mencionado y por eso vuelvo a decir yo me pregunto ¿para qué necesito efectivo? Es lógico que algo puedo tener sí un lógico pero pero ciertamente ¿para qué? ¿Puedo ir a comprar pan con la tarjeta de débito? ¿Con la red con la red compra? ¿Con la cuenta RUT? ¿Puedo hacer esa compra? Sí la puedo hacer ¿Puedo comprar en alguna tienda con una tarjeta de crédito? ¿Puedo comprar? ¿Puedo pagarle a alguna persona algún familiar un hermano que debo hacerle algún pago para justamente esta Navidad? Bueno la transferencia es lo más seguro que hay entonces Nicolás tenemos un tema de hábitos simplemente y por eso yo llamo a ayudarnos entre nosotros incluso si yo tengo algún adulto mayor que tiene dificultades algún familiar que pueda ayudar cooperarle hagamos que el medio electrónico sea el que usemos porque los abonos en las cuentas van a estar yo ahí le puedo dar certeza que los abonos van a estar si usted necesita use los medios electrónicos porque el efectivo en el mundo desarrollado ya no se está usando el efectivo es una inseguridad más allá de decirle mire que cuando uno compra en efectivo le devuelven un envuelto algunas monedas algunos billetes de mil pesos el riesgo de virus que tiene físicamente ese billete esa moneda es alto también a mí me daría susto yo estoy en la zona de adulto mayor ya me daría susto recibir unos billetes unas monedas porque yo no sé por qué más nos ha pasado ese efectivo y por eso creo que y por eso incluso le doy un último dato entre los bancos hubo un acuerdo y se aumentó el monto de las tarjetas de crédito que cuando usted va a hacer una compra compra en una panadería y compra algo más para echarle al pancito y le sale 15 mil 16 mil pesos por ejemplo que es un monto alto pero a lo mejor una familia grande y bueno usted puede pagar con la tarjeta de crédito y sabe no tiene que colocar la clave no tiene que apretar las clavijas del aparato que le entregan el POS se denomina ¿por qué? porque justamente para que cada uno de nosotros no tenga que tocar aspectos en donde muchas personas han tocado y donde puede haber situaciones de virus entonces es un ejemplo adicional que le doy porque los medios de pago pensando en la situación de pandemia que tenemos hemos buscado facilitarlo de manera que incluso el uso de la tarjeta de crédito de crédito en este caso no tenga que tocarse el aparato el POS y sea el mínimo contacto posible eso es hagamos ese cambio cultural y ayudémonos entre nosotros familiarmente de manera que eso se puede hacer así que el defectivo ojalá no lo usemos o lo usemos cada vez menos no lo usemos más iba a decir alguna vez eso va a ser posible hoy día ayudémonos entre nosotros esta es una situación tan especial para que no usemos los canales digitales José Manuel Mena nuevamente muchas gracias por acompañarnos en el canal 24 horas que tenga buen día buenos días Nicolás muchas gracias a usted gracias a usted que esté bien sobre ese tema